Música Y la gente del sonido musical Ya se va ¿Por qué? Y mi parte es tu sonrisa Por ti me lo llevaré Buenas noches la gente del sonido musical Para el único La fan número uno de las 10 Música Vamos a bailar Vamos a bailar Música Atentamente Lleva y Luceo Música 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 Niños altivos, presentes con la vengancia, que se diviertan niños altivos. Cien por cien todavía, guitarra y los guitarras. Atene mi pierna, saludes especiales. 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 Dos de diciembre, dos de diciembre, Discomobis Armin, Discomobis California, otra anniversario del Discomobis Armin, Discomobis Militar, Hace los niños albimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!